Hola, buenos días, este primer vídeo en live, en streaming, yoga, yoga para todos, para los que corren, para los que entrenan en el gimnasio, para los que empiezan, vamos a hacer una secuencia cortita, para estirar, para agilizar un poquito el cuerpo y empezamos, siéntate en una postura cómoda, coloca los brazos detrás de la espalda, inhala, abre el pecho y exhalando coloca las manos encima de las rodillas, inhala, exhala, si quieres cierra los ojos ligeramente, trae tu conciencia a este momento y a este lugar, y vamos a comenzar, inhala, brazos arriba, exhala, exhala, caemos hacia la izquierda, estiramos todo el costado derecho, inhala, abre el pecho, mira hacia aquí, exhala, profundiza, doblando un poquito el coro, y nota como va profundizando el estiramiento, inhala, y exhala, inhala, incorpórate, exhala, vamos al lado derecho, exhala, inhala, abre el pecho, mira hacia arriba, exhala, dobla el coro y profundiza, inhala, y exhala, inhala, incorpórate hacia adelante, hacia arriba, y exhala, echa las manos por delante, y descansamos, sin levantar los esquíales del suelo, inhala, y exhala, inhala, y con la ayuda de las manos te incorporas, vuelve a inhalar, brazos arriba, exhala, manos detrás de la cadera, exhala, eleva las caderas hacia arriba, si puedes deja la cabeza caer, si no, deja la cabeza arriba, sin colapsar las cercanas, inhala, debemos, te empuja las caderas hacia arriba, inhala, y exhala, inhala, bajamos, exhala, volvemos a subir, inhala, bajamos, exhala, vuelve a subir, exhala, vuelve a subir, y mantenemos, tres, dos, uno, y con inhalación volvemos a incorporarnos, inhala, los brazos arriba, exhala, pierna, rodilla izquierda, mano derecha, la brazo izquierdo detrás de la espalda, inhala, alarga la espalda, y exhala, así, inhala, alarga la espalda, y exhala, así, y vuelve a inhalar, y exhala, volvemos con inhalación hacia el centro, brazos arriba, exhala, brazo izquierdo, la rodilla derecha, brazo derecha, hacia atrás, inhala, alarga la espalda, exhala, pierna hacia arriba, inhala hacia arriba, exhala hacia arriba, y vuelve a inhalar hacia arriba, y exhala hacia arriba, inhala, incorpora arreglos, tuve inicial, brazos arriba, exhala, entrenamos hacia adelante, hasta donde tú puedas, sin levantar los esquiones del suelo, y con los deditos podemos caminar un poco más hacia adelante, estirando toda la espalda, dejo que caiga la cabeza, inhala, y exhala, inhala, y vuelve a incorporarte, dejamos las piernas a un lado, e incorporamos en la postura de cuatro apoyos, la espalda recta, inhala, abrimos el pecho, miramos hacia adelante, curvamos la espalda, exhala, empuja las manos en la estirilla, y curva la espalda hacia arriba, inhala, abrimos el pecho, la espalda curva hacia abajo, exhala, y exhala, empuja las manos en la estirilla, empuja la espalda hacia arriba, inhala, y exhala, y vuelve a inhalar, pecho abierto, exhala, pulga la espalda, inhala, postura de la boca, y exhala, y exhala, pasamos en la postura de la boca, inhala, vuelve a la postura de otra, la espalda recta, los brazos, tus muñecas están debajo de los hombros, tus rodillas están debajo de las caderas, inhala, incorporamos hacia adelante, pasamos el peso hacia adelante, activa el abdomen, y exhala, y exhala, los glúteos a las caderas, inhala, pasamos el peso todo a las muñecas, vamos calentando las muñecas, exhala, inhala, se activa el abdomen cuando pasas el punto de gravedad hacia adelante, se tensan los brazos, nota la tensión fuerte, y exhala, y volvemos, inhala, hacia adelante, exhala, hacia adelante, inhala, volvemos a la postura neutra de cuatro apoyos, inhalo, levanto pierna derecha, levanto brazo izquierdo, y mantengo el cuerpo en la línea recta, sin levantar la pierna demasiado, el trabajo en el equilibrio, reparte tus pesos sobre tus puntos de apoyo, el brazo derecho en la pierna izquierda, y activa el abdomen, inhala, y exhala, inhala, y exhalando, baja el brazo, la pierna queda arriba, y inhala, y exhalando, dobla las codas hacia abajo, apoya la barbilla, y eleva la pierna derecha hacia arriba, y si puedes, y solo si puedes, levanta la pierna derecha hacia abajo, y apoya tu pierna en el pie, inhala, incorporamos, exhala, bajamos, inhala, incorporamos, y exhala, bajamos, inhala, y deshacemos la postura, baja la pierna, baja la pierna, vamos un momentito hacia atrás, los glúteos en los palones, apoyas la frente en la estirilla, en el suelo, y mandas los brazos hacia atrás, deja que los hombros se caigan hacia abajo, relaja las misiones, recupera la respiración, 3, 2, 1, y inhala, y manda otra vez los brazos hacia adelante, incorporamos otra vez en la postura de 4 apoyos, vigila que tus muñecas estén debajo de los brazos, y tus rodillas están debajo de tus caderas, y ahora, estiramos la pierna izquierda, elevamos el brazo derecho, y detén todos tus músculos, activa el abdomen, respira, reparte el peso entre tus brazos izquierdo y tu pierna derecha, inhala, y exhala, notas la fuerza que existe sobre el brazo, el glúteo como se va tensando, y el abdomen como va trabajando, inhala, baja el brazo, exhala, dobla los codos, y vamos hacia abajo, y la pierna derecha, izquierda hacia arriba, inhala, y solo si puedes, incorporas la pierna derecha en la postura, apoyando los rodillos en la pierna estirada, inhala, subimos, exhala, y exhala, bajamos, y ultima vez, inhala, y exhala, hacia abajo, inhala, deshacemos la postura, levantamos, exhala, baja la pierna, inhala, y exhalando, vamos hacia atrás, a la postura de niño, apoyamos la frente, dejamos que los brazos caigan hacia abajo, los hombros se relajen, y recupero la respiración, la siguiente inhalación, mandamos los brazos por encima de la cabeza, abrimos bien los dedos de las manos, para tener un muy buen abasto de apoyo, inhala, me incorporo, activo los deditos de los pies, las manos están a la altura de los hombros, vuelvo a inhalar, y al exhalar, levanto los esquiones al cielo, los talones siguen lejos del suelo, bajo los hombros, meto la cabeza entre los brazos, inhalando, subo, estiro las pies, y exhalando, bajo despacio los talones al suelo, inhalo, vuelvo a subir, exhalo, bajamos, inhalamos, seguimos, y exhalando, bajamos, estiramos las piernas, hasta donde podamos, vigilamos la espalda, que esté recta, los hombros lejos, las orejas, y la cabeza, mirando hacia el ombligo, en toda práctica, el abdomen es fuerte, siempre tirando del ombligo, hacia atrás, hacia la columna, tres, dos, uno, inhala, mira entre las manos, y caminando, o con un salto, acercamos hacia las manos, inhala, alarga la espalda, exhala, abrazamos los codos, estiramos las piernas, rodillas activas, y mandamos el peso, un poquito, hacia adelante, y dejamos que la gravedad, haga su trabajo, estamos experimentando, sintiendo, un fuerte estiramiento, en toda parte trasera, de las piernas, de los gemelos, y los esqueletes, que odiense, y ales, y en inhalación, dobla un poquito, las rodillas, y verte de la vez, pero vamos incorporando, subiendo, verte de la vez, con el último, que se va a hacer la cabeza, inhala, brazos arriba, hacia atrás, y exhala, pasando por centro, hacia el suelo, inhala, largo la espalda, y exhalando, exhalando, pierna derecha, atrás, inhalo, pierna izquierda, atrás, y mantengo la plancha, empujo el suelo, con las manos fuertes, la espalda, se curva ligeramente, la pelvis neutra, inhalo, y exhalando, bajo a ocho puntos de apoyo, rodillas, pecho, y mentón, lo que es la cadera, se queda arriba, estiro los empeines, y voy a una coda, los codos pegados, y estiro la parte de la espalda, inhalo, vuelvo a activar los deditos de los pies, y exhalando, levanto al perro, boca abajo, bajo los hombros, estiro la espalda, y bajo los talones, tres, dos, uno, inhalo, pierna derecha, entre las manos, exhalo, bajo la rodilla izquierda, vigilamos que la pierna derecha, esté en 90 grados, con el suelo, el pie, recto, tirando hacia atrás, inhalo, brazos arriba, tirada entre los brazos, bajamos los hombros, la espalda recta, y dejo caer con la exhalación en la cadena, notando un rico estiramiento, en la parte de la cadena, inhalo, y exhalando, profundiza un poco más, inhala, brazos al suelo, apoyamos los dedos del pie izquierdo, pierna derecha atrás, mantenemos en plancha, activa el abdomen, el apelus neutra hacia abajo, no te hagas daño en la zona lumbar, mantenemos, tres, dos, uno, inhala, bajamos ocho puntos de apoyo, rodillas, pecho, pecho, mentón, inhala, hacia la cobra, exhala, hacia el perro, boca abajo, hazla muy abajo, exhala, baja los hombros, estira las piernas, si todavía para ti, con piernas estiradas, es muy intenso, puedes doblar las rodillas, y estirar la espalda, lo más importante en el perro boca abajo, es estiramiento de la espalda, y con el tiempo, vas bajando poco a poco, los talones al suelo, espiones hacia arriba, y cuidado con la zona lumbar, no la cuna es demasiado, la espalda, mantén la recta, inhala, y el pie izquierdo entre las manos, exhala, baja la rodilla derecha, estiramos el pie, inhala, brazos arriba, y exhalando, caemos en la postura, inhala, observa tu postura, baja los hombros, la mirada entre las manos, y exhalando, profundiza un poco más, inhala, y exhala, inhala, bajamos los brazos al suelo, y vamos al pie, exhala, pierna izquierda atrás, volvemos a la plancha, inhala, exhala, empuja fuerte las manos contra la espirilla, activa el abdomen, inhala, y exhalando, bajamos a chaturanga, los codos pegados al cuerpo, y mantenemos, inhala, expira los empeines, y empuja tu cuerpo hacia arriba, al lado, bucas, abásala, el perro, boca arriba, y inhala, activa los deditos de los pies, exhala, bajamos, subimos los esquiones, hacia el cielo, y bajamos los calones, y nosotras, estira la espalda, bajamos las rodillas al suelo, y vamos a la postura de balasana, del niño, apoyamos la frente, dejamos caer los hombros, recuperamos la respiración, y nada, me incorporo, me siento, brazos hacia arriba, exhala, medio, cambio, los pies para un ladito, y estiramos hacia adelante, estiramos los pies hacia adelante, las piernas activas, los balones, están casi que no, perdón, casi ni tocamos el, el suelo, inhala, hacia arriba, y exhalando, con más brazo derecho, agarramos el, dedo gordito, de la pierna izquierda, apoyamos el brazo izquierdo, atrás, y exhalando, elevamos el brazo, inhala, y exhalando, levantamos el brazo, completando la postura, inhala, hacia arriba, exhala, nota de nuestra masa, la posición, inhala, inhala hacia arriba, y exhala, con la siguiente inhalación, curvas la espalda, bajas la pierna, exhala, exhala, inhala, brazos arriba, inhala, exhalando, agarra con la mano izquierda, el dedito gordo de la pierna derecha, exhala, eleva, inhala, alarga la espalda, y exhalando, estira el brazo, y gira la cabeza hacia arriba, inhala, hacia arriba, exhala, y siempre, el movimiento, acompaña la respiración, inhala hacia arriba, y exhala, la siguiente inhalación, curva la espalda, deja la pierna en el suelo, exhala, inhala, brazos arriba, recogemos las rodillas, hacia el pecho, y estiramos, los pies están en el aire, agarrando, las rodillas cerca del pecho, entrenamos el equilibrio, y descansamos a la vez, inhala, y exhala, inhala, y con la siguiente exhalación, vamos a entrar, en la postura del barco, activa bien el abdomen, las piernas, manténlas dobladas, los brazos, aquí, cerquita de las rodillas, y abre la espalda, la espalda, tiene que estar recta, activa fuerte el abdomen, y trabaja, los cuatro ejes, inhala, y exhalando, complejo la postura, elevando los brazos, a la altura de los, de las piernas, no deja que las rodillas, se abran, manténlas dobladas juntas, los pies juntitos, y vas estirando la espalda, no olvides respirar, inhala, y exhala, inhala, recoge las rodillas, estira la espalda, y descansa, no bajes los pies, los pies están arriba, tu cuerpo, fuerte y equilibrado, inhala, y exhalando, volvemos a la postura del barco, esta vez puedes intentar estirar las piernas, y recuerda mantener la espalda, si es demasiado fuerte e intensa para ti, vuelva a doblar, y con el tiempo vas a poder estirar las piernas, exhala, exhala, inhala, y exhala, vuelve a abrazar las rodillas, exhala, descansa, inhala, y prepárate, exhala, volvemos a entrar en la postura de la base, la postura del barco, tres, dos, uno, y volvemos a abrazarlas, apoyamos los brazos atrás, estiramos las piernas, inhala, y exhala, levamos las caderas hacia arriba, cinco las solas cervicales, deja la cabeza arriba, inhala, y exhala, inhala, bajamos, exhala, volvemos a subir, inhala, bajamos, y exhala, volvemos a subir, inhala, y exhala, volvemos a subir, Inhala, incorporamos, sentamos un poquito más cerca, cogemos las manos con las rodillas, con las manos, colgamos la espalda y muy despacio, sentamos con una, va apoyando entera en la espinilla, volvemos a abrazar las cadenas, ponemos las manos en las rodillas y vamos, haciendo un masajito circular, inhalando, alejando las rodillas y exhalando, acercándolas, disfrútalo, siguiente inhalación, cambia el sentido, abre los brazos en cruz y deja que tus rodillas caigan al lado derecho, manteniendo los hombros apoyados en el suelo, tres, dos, uno, vuelve a incorporarte las rodillas hacia el pecho y exhalando, vuelve a caer al lado contrario, hacia la izquierda y la cabeza hacia la derecha, tres, dos, uno, y por favor, coge tus piernas con las brasas, cruza los pies y empújate para volver a sentarte en una postura cómoda, normalmente hago sabásana, la relajación, la postura de muerto, la postura de cadáver, sobre la estirilla totalmente estirado, con los brazos abiertos hacia arriba, si quieres hazlo y voy a hacer una relajación guiada, pero si me tumo, tu no me ves, bueno, aunque en esta postura da exactamente lo mismo, lo único que tienes que escuchar, que voy a guiar de la relajación, si prefieres mantener presentado, perfecto, podemos hacerlo de todas formas, inhalamos profundo, imaginamos que nuestro cuerpo es como un vaso que va llenando desde abajo hacia arriba y se vacía de la misma forma que un vaso desde arriba hacia abajo, llevamos el aire al abdomen, se hincha el costal y se eleva ligeramente las calículas y al exhalar bajamos las calículas, se deshincha el costal y se vacía el abdomen. Observa cómo entra y sale aire de tu cuerpo, trayendo tu autoconciencia a este momento, a este lugar, observa, porque es donde surge la vida, intenta no pensar en nada, mantener una postura de observador, observa el lugar donde estás, observa el momento, acepta todos los ruidos que están alrededor tuyo, porque forman parte de este momento, forman parte de este momento, sin nada, descanse, descansa, relajate, es una parte igual de importante que el ejercicio que hemos hecho con las asanas, con las posturas. En relajación es cuando el cuerpo recoge todos los beneficios del trabajo hecho, así que nunca saldes al descanso, la relajación. repasa por parte, por parte tu cuerpo, si notas alguna tensión y nada, y exhalando, manda oxígeno a esas partes para que se suelten. y nada, y exhalando. Namasté. Gracias por compartir este momentito conmigo, en mi práctica. Y a ver, mañana sí, conectamos más o menos a la misma hora y en el mismo lugar. Namasté. Besitos. 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 Besitos.